Estoy absolutamente mucho más que indignado porque en esta interminable y aburridísima campaña electoral apenas se está hablando de la catástrofe del drama de los refugiados y mucho menos de la cultura de la cultura de la solidaridad de la que Europa ha sido siempre bandera y ahora está actuando con alambradas, con muros y con campos de concentración de una manera que me da vergüenza y asco. No faltéis a la manifestación. El aumento considerable y repentino del flujo de refugiados y de solicitantes de asilo se ha convertido en una de las mayores crisis humanitarias en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La incapacidad de los gobiernos europeos de establecer una política de migración unificada y coherente así que un marco legislativo correspondiente que incluye el principio básico de solidaridad ha provocado más de muertes, miles de muertes en el mar Mediterráneo. No vengáis, es en vano. Estas fueron las palabras que pronunció Donald Tusk, presidente de la Comisión Europea refiriéndose a la tragedia de los refugiados y refiriéndose a no sé qué seres humanos que él calificó como seres humanos ilegales. Esto es ahora mismo Europa. No podemos permanecer tranquilos ante una necesidad acuciante que se está produciendo de todas estas familias de refugiados, todos estos miles de niños que algunos están siendo utilizados para la explotación sexual. Es increíble y no puede pasar. Podemos pasar de lado de puntillas por este grave problema que nos aqueja. Nunca pensé que me avergonzaría de ser europea. Esto es una ignominia, un genocidio, señores, de la comunidad económica europea. Y resalto lo de económica, porque se han acabado en Europa los derechos del hombre y todas las conquistas sociales y humanas. La deshumanización de esa comunidad es un horror. Lo que está pasando es terrible. Nos están haciendo inhumanos. La gente que hemos elegido nosotros en Europa, ¿para qué nos sirve Europa? Esto es una mierda, señores. Quiero expresar mi apoyo a todas las personas que llegan a Europa huyendo de la guerra, de la violencia, de la miseria. Ayer fuimos también nosotros, los que huían. Hoy no solamente tenemos que apoyar a los que llegan a Europa, sino a los que ni siquiera pueden llegar. El mejor de las personas que llegan a Europa huyendo de la guerra. Y quiero dar mi apoyo a todas esas personas que llegan a Europa huyendo de la guerra, porque hoy son ellos. Ayer fuimos nosotros. Hay que recordar la historia. Y quiero manifestar mi apoyo a todas las personas que llegan a Europa huyendo de la guerra. Menos alambradas y más derechos humanos. Y para eso tenemos que salir el día 20 a la calle. Toda mi solidaridad y mi apoyo a la manifestación del 20 de junio. Nos vemos en la manifestación del día 20. Nos vemos el 20 en la manifestación. Hay que salir a la calle el día 20 y decir, basta ya, basta ya, no más. Gracias. Gracias. Gracias.